Tuviste, hermanos, ¿viste? ¿Llevó el juego? ¿Dónde fue, cuando fuiste? ¿Llevó el juego? No, cuando llegó la policía ¡Wey! ¿En serio se llevó la policía, güey? ¿Qué están haciendo? ¡Quieto! Ahí vas a ir al juego, cariño ¡En exclusiva! Se había armado en los brazos ¿En serio? Incluso un compa Un rafero que participa en la Liga Malandra Mi compa, el lunes, se cagó con el pie roto Ahora entiendo por qué sería así. Sí, carnal, pues fue ese día, fue esa noche, por eso la noche después cuando fue ese club no estaba. Sí, 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 sí. Porque pues él estaba con su pierna. Sí, se rompió porque no se rompió. Pues sí, se armó gacho, carnal. Sí, acá hubo sangre, acá, así estuvo hecho un pedo. De hecho el video, a mí me gustó mucho. ¿Cuántas recolucion que tiene ya el video, 25 millones? Yo no, 20 apenas. O sea, yo cuando lo vi, le dije... Ya, sí, señor. Sí, güey, que ya cuando nos fuimos después de la chinga, pues se llevó un carnal, se llevó un carnal el lunes pues al hospital. Y nosotros nos fuimos y, güey, pues no mames, ¿qué pasó? Pues ¿qué pasó, güey? Pues hicimos liga malandra y se juntaron los malandros y eso fue lo que pasó. Pero a ver, Trent, regresando a la pregunta. ¿Tú crees que a raíz de ese sopapo aumentaron tus redes de seguidores? Digo, yo te lo acabo de decir, yo no sabía quién era el tren de tope. Yo vi eso y después de qué, y te seguí. Pues a lo mejor sí. ¿Sí? Sí, porque ya suena su publicidad, la verdad. No, no fue planeado. Yo iba saliendo del Urbano Fest, güey. Y ahí estábamos con el Secant, con Chick Jack, con Darius y varias bandas. Y... Pues pasó, carnal. En el momento yo no supe quién fue, ni mi gente supo. Los que andaban conmigo, mi banda supo quién fue. Porque, pues, estábamos todos en el revoloto. Pero ya sabes, pinche morro ya. Pero ya vimos en el video, o sea, en el video ya estudiamos y ya vimos el güey y todo. Pero, pues, o sea, no, no es cosa que yo diga güey. Porque ya lo dije en una entrevista, güey. Ya sabemos a qué fe fue a Vasca, güey. Vamos a ir al partido de tu madre, güey. ¿Cuál es tu madre? La primera vez no me dejé a Quipsa en un investigación. 2013 sampai de tu madre, ábre. Y ya el que a клéps conmigo, la cuota de tu madre. Ahora, pues, ahora mismo, en nuestroени. Ahora mismo, en esa Beispiel, la crea, una luminosa de misión. El forte miljón de智 Mohdaaaaa, sí, tal Survivor. Y luego, pero es posible tiempo de%신 mi familia. Gracias por ver el video